Hola, mi nombre es Marcio Villarreal, soy estudiante de la carrera de Comunicación y Medios Digitales. Hoy quiero contarte un poco de mi experiencia en los laboratorios de la carrera. Ven, acompáñame. ¿Sabías que la comunicación tiene nuevas y bastantes áreas de especialización? En Univalle las exploramos todas. Gracias a las prácticas que realizamos en la carrera tengo la experiencia en periodismo, marketing digital, producción audiovisual, entre otras. En nuestras instalaciones contamos con set de radio, set de televisión, prácticas reales en todas las áreas de la producción audiovisual, participación en festivales de cine, laboratorios de edición audiovisual. Los nuevos ambientes de mi carrera me permiten mantenerme cómodo y actualizado. En mi opinión, esta es la mejor universidad para estudiar comunicación y medios digitales. Elige bien. Univalle para toda la vida.